Está lleno de gente, estoy enamorada, impactada de toda la gente que hay aquí y que nos quiere bien. Muchas gracias, Oaxaca. Gracias, sí que es un gran ejemplo de sencillez por lo que acabo de hacer. Pero quería que le firmara lo más importante que es para él, la correa de su guitarra. Ay, es una buena persona, muy linda, muy amable y me gusta seguirla en la tos. Y cuando quieras puedes venir, está muy bonita. ¿Me invitas a tu casa? Claro que sí. ¿Me va a dar de comer y de dormir? ¿Y vamos a jugar? Sí. Vale, entonces ya acepto. Mole oaxaqueño. Mole oaxaqueño. Dios. No, es que está preciosa, la ha sido desde siempre, es el sabadaso, se vale, hazme reír y ser el millonario. Todo, todo. Me encanta. Bueno, gracias. Es muy carismática su sencillez, lo hace muy grande y estoy muy feliz por lo que me obsequió. Me siento muy contenta por sus aretes. Muchas gracias. Comiendo en Oaxaca, gusanitos de maguey, queso con champulines, plátano frito. Toda la clase de moles que hay. Terminando de un evento hermosísimo con la gente increíble, con, no sabes, el amor de toda la gente de Oaxaca, a la cual agradezco. ¡Que la güey yo canto en la sala de Oaxaca!